bienvenidos a un nuevo video hoy voy a analizar una aplicacion con muchas funciones como por ejemplo atenuar el brillo de la pantalla pero la funcion que vamos a ver en este video es la de crear un segundo espacio para por ejemplo duplicar aplicaciones creando una segunda zona dentro de tu telefono antes de seguir quiero aclarar que como muchos me habéis preguntado en otros videos donde se consigue este fondo animado bueno pues lo podeis descargar desde la aplicacion walloop que tiene un montón de fondos de este tipo y para quitar el bloqueo el candado tendras que ver varios anuncios de publicidad y luego lo pones de fondo de tu pantalla si quieres saber mas sobre esta y otras aplicaciones de este tipo dejare en la descripcion del video un enlace donde muestro como poner videos grabados por ti como fondo de pantalla vamos al tema de este video la aplicacion que vamos a ver se llama cometin esta en la play store gratis y desde aqui podemos seleccionar la funcion que queremos activar por ejemplo tiene ambient display podemos forzar la rotacion de la pantalla a 180 grados este seria el atenuador de brillo en definitiva tiene muchas funciones que las van añadiendo en las actualizaciones lo que voy a configurar se llama paralel asi que pulsamos en install y una vez instalado vamos a la opcion modulos instalados entramos en paralel y aceptamos esta ventana esta ventana no te aparecerá a mi si porque la aplicacion detecto que antes la tuve instalada asi que pulsa en eliminar y ahora me va a pedir una cuenta de google no tiene porque ser obligatoriamente la cuenta que tengas en tu telefono puede ser cualquier cuenta de google asi que ponemos la contraseña y haciendo esto tenemos una segunda tienda play store configurada para instalar aplicaciones cuando termine vemos en el cajon de aplicaciones una zona que se llama trabajo que practicamente esta vacia pues aun no he instalado nada asi que simplemente seria instalar las aplicaciones que tu decidas no tiene porque ser una aplicacion ya instalada en la otra parte sino cualquier aplicacion que se te ocurra whatsapp por ejemplo al instalar una app se creara un icono de acceso directo facilmente identificable por la miniatura del maletin si no nos interesa tenerlo lo quitamos y listo las notificaciones si no las queremos pulsamos sobre ella y la desactivamos como cualquier notificacion y no apareceran mas esta aplicacion esta enfocada a si trabajas con el telefono y no se tienes el whatsapp del trabajo o una cuenta de telegram de tu trabajo pues cuando salgas del trabajo le das aqui y a partir de ese momento ya puede arder en llamas tu trabajo que nadie te va molestar no te van a llegar notificaciones ni mensajes ni nada de nada para activar de nuevo ese segundo espacio tendrias que introducir tu patron de desbloqueo de pantalla y volveras a tener activas tus aplicaciones de este segundo espacio esta aplicacion no funciona muy bien con miui sobre todo si tienes miui 11 aqui nos aparece un mensaje que nos envia a las opciones de desarrollador para que desactivemos las optimizaciones de miui en miui 11 esta opcion ya ni siquiera existe si aun tienes miui 10 si que puedes hacer funcionar la aplicacion desactivando la opcion de optimizacion miui dentro de las opciones de desarrollador de todas formas miui en los ajustes ya tiene la funcionalidad de duplicar aplicaciones instaladas o la de crear un segundo espacio si lo que quieres es crear dos zonas dentro de tu telefono como ya dije la aplicacion tiene otras funciones como la de atenuar el brillo de la pantalla muy util por la noche para no quemarte los ojos asi que bueno yo me despido hasta un proximo video